Venga, Anthony, preséntanos a la parte de operaciones que tiene Spine ahí, ahí tienes trabajo. Sí, bueno, en realidad no es nada nuevo, lo que aparece aquí, lo que dice Rally, es que el uso de Kubernetes, verdad, es increíblemente, es prácticamente el doble de todo. Lo que me parece gracioso que luego de Kubernetes, lo segundo que viene es testing, o sea, es como que como pruebo mi software, cosas así, me parece bastante, bastante gracioso en el uso, aunque en la búsqueda está, es minimal. También una de las cosas que me parece muy interesante, verdad, yo vengo un poco de la parte de operaciones como tal, administrador de sistemas y todo esto, verdad, y herramientas como Puppet o Chef, verdad, que estaban muy, digamos que muy ancladas en estas organizaciones o infraestructuras tradicionales, verdad, han perdido, son las que mayormente han perdido uso, verdad, yo me puedo imaginar que este uso se ha perdido gracias a que desde mi punto de vista no están aptos para una nube, verdad, en comparación a Encibel, Encibel lo vemos que ha ganado bastante, bastante uso, verdad, y en las búsquedas también ha sido bastante, bastante fuerte, y esto se, esto a mi punto de vista tiene una, una pequeña razón, Encibel es agentless o sin agente, verdad, para Encibel lo que necesitas una conexión que una Shell, una SSH, verdad, y para Puppet y Chef necesitas un agente que corra en la máquina y esto cuando creas una máquina o cuando creas muchas máquinas automáticamente, verdad, es muy complicado tener el agente que se reporte al server y que todo funcione, todo como debe ser, entonces, me parece bastante interesante y otro punto bien interesante es que el uso del DevOps, verdad, yo como consultor de DevOps y de nube, me parece bastante interesante porque todo el mundo habla de DevOps, DevOps, aquí, allá, GitOps y todo esto lo mezclan con el DevOps y según Aureli ha bajado bastante su uso, aunque la búsqueda diría que está en cuarto o quinto lugar, verdad, me parece bastante interesante. Aureli, otra gráfica que es también interesante, verdad, creo que es la segunda de las operaciones, que es más un diagrama, verdad, vemos como Chef y Puppet, verdad, caen y la parte de Kubernetes sube exponencialmente y esto lo comentamos en el informe nube, en el episodio 1, verdad, informe nube, es que Docker deja ser parte de Kubernetes como tal, no es que los Docker container no van a dejar, van a dejar de funcionar en Kubernetes, sino que deja ser el Docker share. Y esto fue a finales del 2020 y ahí se ve, yo reconocería la gráfica que ahí empieza a decaer la búsqueda de Docker. Otro tema bastante interesante, que no es de operaciones pero me llamó bastante la atención, es una de las últimas gráficas que tiene que ver con el tema cloud, verdad, o tema la nube. Y me parece, y confirma lo que es la presencia de mercado y que confirma el poder que tiene Amazon Web Services, que incluso AWS, verdad, es más usado y es mucho más buscado que el mismo término cloud o nube en inglés, verdad. Y es un poderío que sorprende y a la parte da miedo porque una empresa así tenga tanto, da a entender que tiene tanto poder. Claro, estamos hablando de un informe de la plataforma Aureli, pero cuando buscas cloud en Google, lo primero que te aparece es algún anuncio de AWS. Muy interesante el estudio, habla también de cómo Kubernetes ha cambiado la forma de crear software, verdad, tiene una gran influencia, ya que no piensas en máquinas desplegar, sino piensas un poco más desechable, verdad. Agarro la versión 1 de mi software, la boto, la tiro y hago el despliegue de la aplicación 2.0. Me parece bastante interesante y confirma las tendencias que se ven hoy en día, verdad, que todo va más a la nube, todo va más a esta mentalidad un poco desechable, por llamarlo así. Pero es un, digamos que, viendo esto, es un desarrollo que a mí particularmente me parece bastante interesante, ya que estamos hablando aquí que la primera tecnología de búsqueda es una tecnología open source y cada día, a mí particularmente, me alegra que el open source se haga mucho más importante y se reafirme con estos estudios, con estas gráficas. Una pregunta que quiero hacerte, Anthony, con respecto a este estudio, es, a mí me sorprende mucho encontrarme estos comentarios que hace el autor con respecto a la inteligencia artificial también aplicada al mundo de las operaciones. ¿Cómo ves tú eso? Él lo ve como el más grande reto al que se enfrenta el mundo de las operaciones, es integrar todo el mundillo este de la inteligencia artificial dentro de lo que son las operaciones. A mí me ha sorprendido, primero porque he entendido la mitad de las cosas y luego me sorprende también, por eso yo lo que he visto es que es una, por eso me sorprende mucho que el autor tenga este conocimiento tan vasto de todos los ámbitos de la tecnología, pero cuando ha empezado ahí a comentar el tema de las operaciones con la inteligencia artificial, me ha sorprendido, o sea, no conozco ese ámbito. Lo que se trata aquí, ¿verdad? Claro, hay que definir qué es inteligencia artificial. La mayoría de las personas maneja inteligencia artificial como un robot de películas, ¿verdad? Que habla, camina y piensa por el mismo, ¿verdad? En este caso habría que llevarlo un poco más a un low level, un nivel bajo, ¿verdad? Es sencillamente que, por ejemplo, que a través de las kit operations, ¿verdad? Con un proveedor de nube, tu aplicación diga, ok, necesito más recursos, ¿verdad? Se lo reportas a una API y esta API se encarga del despliegue de más contenedores o de más recursos en la nube. Esa es la gran ventaja que tiene la nube en comparación a un data center. Creo que más se va por esa parte, lo que es GitOps, el operations learning también es una tendencia que va un poco, que se trata de esto, de que tu software te reporte, necesito más recursos y a través de ese request, ¿verdad? De que más recursos. Eso, ahí va mucho Terraform, ¿verdad? Que también no lo mencioné anteriormente, pero con Terraform es tratar con sencillamente API requests y todo esto, incrementar tu infraestructura, darle más recursos para que puedas reaccionar a la cantidad de, si hablamos de un software, de una aplicación web, que puedas responder con mejores recursos o más recursos a la visita, a la avalancha de visitantes que tenga tu web o tu aplicación. Y lo mismo también se trata de que, vamos a ponerte un ejemplo, si tienes una aplicación que tú de e-commerce, que tu peak time, tu hora pico, ¿verdad? Es a partir de las 20 horas, ¿verdad? Que tu aplicación antes automáticamente crezca, ¿verdad? Y luego en las mañanas cuando no tiene tráfico, que vas para reducirte costos. Todo se trata de reducir costos al final del día. Entendido, fantástico. ¿Algún apunte, amigos? Voy. Imagino que David. A ver, varias cosas. Del tema de DevOps hemos comentado DevOps, pero nos hemos olvidado de la parte de SRE. Es decir, lo que se comenta también en el artículo, y que creo que estoy bastante de acuerdo con ello, es que aunque DevOps está en un puesto muy alto, ¿no? A la parte de utilizar, pero está perdiendo un poquito de fuelle, lo que está ganando mucho es el concepto de la definición del puesto de SRE, o Site Reability Engineer. Es decir, la ingeniería de sitios para su estabilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, que parece haber un balance bastante claro de que el término DevOps, él lo da muerto. Es decir, como que ya el tema de DevOps está totalmente pervertido, en el sentido de que ya cualquier cosa es DevOps, ¿no? O que voy a hacer DevOps, y que lo que es el puesto en sí, como SRE, parece ser como la definición más acertada para las cosas que, por ejemplo, hace Anthony para Funke, o para el uso que se da para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que una cosa es la filosofía de DevOps, que sería como la manera de integrar los dos equipos, ¿no? Y como que el proyecto salga para adelante, independientemente de, para no crear esos silos dentro de la empresa, y que el término de SRE, pues que parece que ser el más extendido a la hora de definir ese tipo de cosas, ¿no? Como he puesto. Otra de las cuestiones que me ha resultado bastante interesante es el tema de que es cierto que cae Docker, aunque sigue siendo la tercera opción, ¿vale? Pero es que el término container, o el uso de datos sobre containers, está creciendo de manera exponencial. Es decir, que parece que es bastante claro que el tema de la estandarización del uso de contenedores parece que es una tendencia bastante clara más allá de Docker. Es decir, que a la gente ya ha entendido que Docker es como solo una opción para poder manejar contenedores y que el término de los contenedores parece que está en un crecimiento bastante claro, ¿no? O sea, que se prevé una estandarización del uso de contenedores más allá de Docker. Y luego hay otro detalle que no ha comentado Anthony, pero que a mí me resulta bastante relevante, que es el tema de que la monitorización, es cierto que sigue en un puesto, para lo que es, relativamente relevante, pero hay un término que está creciendo muchísimo en uso, que es la observabilidad, que es un término bastante curioso, que dices tú, ¿qué cojones es observabilidad? Sí, sí, te lo voy a decir. Por favor, explica. Vale, la monitorización para, vamos a distinguir lo que es monitorización de lo que es observabilidad, ¿vale? La monitorización es que tú tengas métricas que te permitan saber cómo se está comportando tu aplicación o tus sistemas, ¿no? Esto es lo típico que llevamos utilizando de toda la vida, que es, pues, cuánto porcentaje de CPU, de memoria, porcentaje de error, ¿no? Es decir, tiempos de respuesta, ¿no? Temas de ese estilo que son maneras a través de las cuales tú puedes ver cómo está funcionando ese sistema, que sería, pues, lo tema que se ha hecho siempre de monitor. Creo que Anthony y yo somos del Team Rancher, ¿verdad? Por el tema de monitorización que funciona bastante bien. Pero entraríamos en el concepto. Sí, perdona, Anthony. Sí. No, no, termina la idea. Vale. Que eso sería la parte de monitorización tradicional, vamos a decir, ¿no? Es decir, ver cómo está el estado del sistema, las máquinas y las aplicaciones. Sin embargo, el término observabilidad, que resulta bastante interesante a la hora de poder hacerlo, es la manera de analizar y depurar aplicaciones en despliegue, ¿vale? Es decir, ver cómo se pueden depurar. Claro, las aplicaciones se están convirtiendo cada vez más, y sobre todo con el tema de la incorporación de los microservicios, ¿vale? En cada vez más complicadas a nivel de arquitectura. Entonces, el hecho de saber por qué está fallando algo es casi más importante de saber de qué está fallando. Entonces, el hecho de poder depurar rápidamente qué es lo que está sucediendo, o sea, por ejemplo, cómo va el tráfico, por qué las cosas van de un sitio para otro, saber analizar, o sea, que hay un servicio que falla, no saber qué falla, sino saber por qué falla. Entonces, eso sería más el término de observabilidad. Y me resulta curioso, porque dentro de todas las tecnologías que están presentes dentro de Kubernetes, el único que aparece dentro de la gráfica de una manera relevante es Istio. Istio, pues si no lo conocéis, es la capa de Service Mesh, ¿no? Que se puede colocar por encima de los contenedores. Es decir, es la capa que permite redireccionar las peticiones que entran en un clúster de Kubernetes para que se redireccionen al contenedor o conjuntos de contenedores, o de pods en este caso, que es como se llaman dentro de la terminología de Kubernetes, para que sean capaces de poder capturar ese tráfico y redireccionar ese tráfico. Entonces, me resulta bastante curioso que sea la única tecnología que en este caso está siendo nombrada o que aparece dentro de este gráfico. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante. Y luego, por el otro lado, y ya para terminar, sería el uso de GitHub se ha disparado, o se está disparando, pero está a la par con CICD. Es decir, el uso de GitHub es muy por encima el que más se usa a la hora de poder formarse, que es lo que estamos viendo por aquí. Es decir, SVN no aparece por ningún lado, CVS ya es parte del cementerio de los gestores... Mercurial tampoco aparece por ningún lado. Mercurial no aparece por ningún lado. No sé quién estáis hablando. Vale. Entonces, GitHub es el sistema por defecto a la hora de manejar control de versiones. Y el hecho de que el CICD siga estando, aunque ha bajado un poquito, si es cierto, pero yo creo que es porque hay muchas herramientas ya que te permiten hacer ese tipo de cosas. Yo creo que se está desviando ya la situación. Es decir, lo hago de esta manera o lo hago de otra, pero que el concepto CICD queda claro. La única diferencia es cuál sería la plataforma que gestiona esto. Porque inicialmente GitHub no lo hacía hasta que no llegó GitHub Action y su integración de CICD. Y luego, que me resulta bastante curioso, que en este caso, muy a mi pesar, GitLab no está entre este tipo de opciones. Entonces, yo creo que esto sería como la parte fundamental. Y luego, remarcar muy importante lo que ha dicho Antoni antes. Terrafor y Ansible son las dos herramientas principales para realizar despliegues de aprovisionamiento de máquinas y configuración de máquinas dentro de los sistemas que tenemos ahora mismo. Entonces, hay que hacer mucho enfoque en que ya nadie despliega las cosas utilizando scriptas secas, sino que hay que enfocarse al uso de Ansible más el uso de Terrafor para hacerlo. En el tema de Istio, ¿verdad? Del Service Merge, yo lo uniría un poquito a la observabilidad. ¿Por qué? Porque una de las grandes ventajas que tiene Istio es que tú puedes ver lo que están haciendo todos tus microservices, sus microservicios, ¿verdad? Dentro de tu arquitectura. ¿Qué tiempo tarda en responder? Claro, no vas a tener una métrica como que mi Insert Query tardó 30 milisegundos más de lo normal, ¿verdad? O tengo un Slow Query en la base de datos. Pero te ve, por ejemplo, cuánto tiempo tardó en ser contestada la respuesta al servicio X o Y. Y todas estas ayudan a la observabilidad. La parte de observabilidad, ¿verdad? También viene, me imagino yo, que la parte de, digamos que el uso o el crecimiento del uso, ¿verdad? Viene de la mano con lo que está haciendo Prometeos, ¿verdad? Con toda esta métrica porque se ha vuelto el estándar a la hora de crear observabilidad, ¿verdad? Y lo que se llama en la aplicación el Tracing o Application y también parte del Application Monitoring, Performance Monitoring, ¿verdad? APM, es que con Jäger, ¿verdad? O Jäger, no sé cómo la pronuncia. Yo conozco la palabra en alemán. Como si no lo pronuncies tú bien, que de estos nombres que tienes, tienes irme. Nos preguntas a nosotros cómo se pronuncia, no me jodas. Si la palabra, no sé si es una palabra inglesa o de otro idioma, sería Jäger, ¿verdad? Que es para ver lo que hace tu aplicación. En este caso sería que cuando lo integras a tu aplicación, ves la request que va a la base de datos, ve la respuesta de la base de datos y vas creando como ese rastreo de tu aplicación. Y esa es, digamos que la importancia que obtiene la observabilidad en estos últimos años se viene a que el crecimiento va a la par del crecimiento con Kubernetes. Porque si pones tus servicios en Kubernetes, ¿verdad? Y te pones a monitorear cómo está el CPU, cómo está la memoria, ¿verdad? Tus servicios te empiezan a fallar y no tienes ni idea. Y entonces vas viendo tus métricas no obsoletas y no menos importantes porque son importantes, pero no que son 100% reales. Vas a tener lo que se llama en inglés el false positive o positivo o falso, ¿verdad? Y te vas a volver loco buscándolo porque lo he vivido. Es una parte muy importante, ¿verdad? Y tengo que, se debe a esto. Se debe, en mi opinión, al crecimiento de Kubernetes o al uso de Kubernetes. La gente, lo que podríamos deducir también un poco la gráfica es como que las personas utilizan Kubernetes, ¿verdad? Kubernetes, el hype, ¿verdad? De Kubernetes. Vamos a poner todas nuestras aplicaciones en Kubernetes. Luego empiezan a fallar las aplicaciones en Kubernetes y la gente se empieza a preocupar. Los desarrolladores se empiezan a preocupar. Mierda, ¿por qué estás fallando ahora? Ok, ¿cómo monitorear, a buscar cómo monitorear aplicaciones en Kubernetes? Eso falta ahí en la reunión que diga, os dije, os dice a Chef, os dije a Odisear Pabe, no me escuchasteis. No, pero es un buen análisis porque viene a reflejar que vienen tecnologías nuevas y, por tanto, esas búsquedas tan grandes de esos términos dentro de lo que es la plataforma de Riley viene a responder muy bien a eso, ¿no? Oye, mira, quizá no vamos al volante los que deberíamos ir al volante. Tenemos que estar pensando en quién mira al que va al volante porque son términos nuevos. Yo, desde luego, que también me ha llamado mucho la atención, yo nunca había escuchado ese término. observabilidad, nunca lo había escuchado. También es verdad que soy muy profano en cuestiones de operaciones y todo esto y es normal, pero que, mira, son términos que surgen nuevos y hay que estar atentos a ellos. Me gustaría comentar una cosita de tema de observabilidad, perdóname. Una de las herramientas típicas que se suelen utilizar a nivel de observabilidad... David, no estás en informe nube, no estás en informe nube. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo que te intento decir es que hemos mencionado lo que es el término, hemos mencionado lo que es el término, pero no hemos mencionado herramientas que permitan hacer eso. Entonces, respecto al tema de observabilidad, una de las herramientas que yo conozco y que funciona bastante bien es New Relic, por ejemplo. Es como un componente que instalas en el sistema. Sí, sí, ya sé que es mucha pasta, pero es una herramienta de observabilidad. Es decir, es el que te permite poder meterte dentro del sistema de ejecución. Por ejemplo, en el caso de Java se mete dentro de la propia JVM. Y lo que te permite hacer efectos prácticos es la parte de gestión de qué está sucediendo por detrás. Es decir, que si te deja ver, es eso, es error, te permite seguir ese tipo de trazas y tal. Entonces, es una herramienta que no es de software libre, y además que es un SaaS de estos de los que valen un puto pastizal que flipas. ¿No vale decir números? Una pasta. Ya no solamente es por el tema de que lo tienes que instalar, sino que como cuando se instala en cada servidor, claro, pagas por server. O sea, no es como una ramita que compras, instalas y puedes colocar donde tú quieras. Y perdona, Anthony, ¿qué querías decir? Andros, de números. Octubre del año pasado, ¿verdad? Estuve en contacto con New Rally, porque en Funke, donde trabajo, ¿verdad? Tienen un web de belleza, de esto, ¿verdad? Ellos viven de publicidad y todo esto. Y es una aplicación de Pinport, un CMS, no sé si lo conocen. Yo hasta el año pasado no lo conocía, ¿verdad? Y estaba fallando. Le metimos lo primero que hace todo buen administrador de sistemas, hace la máquina más grande, ¿verdad? En AWS, ¿verdad? Más CPU, más RAM. Y tenemos una, tenemos, creo que llegamos a los 128 gigas de RAM con 24 CPUs, algo así. Un pastón, estamos gastando. Madre mía. Y seguía fallando. Entonces, yo buscamos a New Rally, ¿verdad? Y le presento al jefe de proyecto, ¿verdad? La propuesta que me hace New Rally. Querían cobrar por CPU, por CPU en la nube, ¿verdad? Y creo que necesitamos cuatro. Querían, creo, exactamente en 2.200 euros por CPU por mes. Si lo pagabas a un año. Por mesa. Sí, 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 claro. Por mesa. Llegaba al total, creo que al año, ibas a pagar unos 43.000 euros, ¿verdad? Para tener New Rally. O sea, pero nosotros utilizamos los 30 días de test, ¿verdad? Lo implementamos. Y lo que puedes ver es todo. O sea, es una radiografía a tu aplicación. Tienes desde que entras. Y si lo implementas todo bien, puedes hasta ver lo que hace el usuario a través de JavaScript. De dónde mueve el mouse y todo esto. De dónde viene, de dónde va. Es increíble. Pero cuesta una cantidad de dinero horrible. Y Anthony, cuando hiciste la prueba demo, quitaste la casilla, ¿no? De auto-renovación al mes siguiente. No eran mis datos de pago. No, en mi tarjeta de crédito no la aceptaba. Decía, esta no tiene suficiente límite. Con esas cifras tenemos que buscar patrocinio de New Rally. Sí, yo creo que sí. Buscar patrocinio para Informe Nube, New Rally y el Jubilays. Un comentario más a lo que decía David anteriormente. Que Istio era el único, digamos, el único componente de Kubernetes que aparecía. Y yo creo saber, o creo, sí, creo saber la razón, ¿verdad? Es porque la tendencia en Kubernetes es más ir al Kubernetes manejado como un AKS, como un GKE o como un AKS, ¿verdad? Creo que esa es la tendencia. Y la gente no tiene el problema que si mi coorden S no funciona, que si mi Qadmin no funciona y todas estas cosas. Yo creo que eso puede ser uno de los motivos, ¿verdad? ¿Por qué solamente vemos Istio? Porque normalmente Istio sí, como usuario final, sí lo implementas. Pero todos los otros componentes no más. No los tocas. Solo un detalle y ya me callo. Ya pasamos al siguiente tema. En el caso de Istio, otro de los motivos fundamentales es que detrás de Istio están todas las grandes. Es decir, detrás del desarrollo de Istio está Microsoft, está Google, es decir, están todas. Entonces, se supone que sería la apuesta más potente dentro de Kubernetes para hacer el ServiceMesh. Y entonces yo creo que es el que ha causado como mayor interés porque es el que más pasta están poniendo por parte de las grandes. O sea, que en ese sentido creo que sería fácilmente ya. ¡Gracias!